¿Qué tal amigos? Mi nombre es Omar Noriegue. El día de hoy les vamos a preparar una ensalada de camarón en frío. Esta ensalada es para dos personas. Los ingredientes que estamos teniendo ahorita es el camarón, una mayonesa que estamos preparando. Ahorita les vamos a decir los ingredientes. Tocino, cuatro tiras de tocino y el tomate. Es muy importante que el tomate no tenga ni la semilla ni sus líquidos para evitar que se corte la mayonesa. ¿Cómo se cocinaron los camarones? Primero se puso a hervir agua. Una vez que rompe hervor, se avientan los camarones. Solamente lleva sal y pimienta el agua. ¿Qué es importante dentro de esto? Que en cuanto el camarón empiece a tomar su color anaranjado, se retiren del fuego para evitar que reduzcan su tamaño y aprovechar el 100% de ellos. Para la mayonesa es muy sencillo. Simplemente se avienta lo que es cilantro, el ajo, el chipotre y la mayonesa a la licuadora. Dejar que se licue muy bien ya que tenemos el ajo entero y evitar los pedazos grandes. Para el tocino se recomienda que se empiece a cocinar con fuego un poco bajo ya que el tocino se puede empezar a quemar muy rápido y no se puede cocinar. Para eso simplemente se avienta el tocino a la lumbre. Una vez cocinado, se retira del fuego y se retira de su propia grasa para evitar que esté grasosa la mayonesa. En cuestión del tomate, como ya lo habíamos dicho, es retirarle las semillas y retirarle los líquidos para evitar que se corte la mayonesa. Amigos, empezamos a preparar la ensalada. Montamos el camarón al bowl. Y después de eso, continuamos con la mayonesa. Es importante que se eche poco a poco la mayonesa para que no se nos gane el sabor a todos los demás ingredientes. Seguimos con el tomate. Y terminamos con el tocino. Es muy importante que la sal y la pimienta se echen al final, después del tocino, ya que el tocino es salado, y para evitar que nos quede desagrada la ensalada, terminamos al final con sal y pimienta. Para emplatarlo, amigo, va a ser muy sencillo. Simplemente a mí me gusta, en los platos largos, montar lo que vienen siendo las ensaladas frías. Y ahorita en los meses patrios, pues bueno, si se dan cuenta, tiene colores anaranjados, esto, pero vamos a terminarlo con algo para el mes patrio, algo verde, algo que le dé vida a este plato. Siempre es bueno poner algo verde en los platos, que eso hace que sobre la vista nace el amor sobre los platos. Y bueno, qué mejor que terminar con algún aguacate. Sí, vosotros le dices algo del aguacate, tiene propiedad, algo así. Ok. Sobre el aguacate, pues bueno, sabemos que es buenísimo el aguacate. Sí, todo el mundo dice que tiene grasa, sí, pero las grasas que contiene el aguacate son súper saludables, súper recomendables, y la verdad es que bueno, hasta los nutriólogos te dicen que trates de terminar tus días comiendo aguacate. Yo también te lo recomiendo, es muy rico y muy saludable. Y bien amigos, tenemos nuestro resultado final, la ensalada. ¿Por qué me gusta esta ensalada? Porque se puede hacer de diferentes maneras, lo puedes preparar ya sea en una cama de espinacas y te lo puedes comer con otra ensalada, o te puedes comprar una lechuga romana y te haces unos tacos de lechuga romana con esta ensalada de camarón, o bien si quieres algo más llenador, te puedes comprar un pan, yo recomiendo el chabata, lo comes con esto, muy delicioso. Bien amigos, si quieren seguir probando cosas de mi receta, los invitamos, estamos en Greenpoint. Aquí en Zona Río, a las espaldas del hotel. Tengan buen día.